¡Hola! Bienvenidos una vez más a tu canal Galerías TV. Esta es la cápsula de cultura y el tema de hoy, la leyenda de Santa Claus. Santa Claus es sin duda uno de los personajes más populares del mundo. Es el hombre bonachón de barba blanca que viste de rojo con mejillas enrojecidas y una risa muy característica. Dice la leyenda que Santa Claus fabrica durante el año todos los regalos que los niños piden a través de sus cartas de Navidad con la ayuda de los duendes llamados Bendegums. Vive en el Polo Norte junto a la señora Claus, pero el 24 de diciembre sale de su casa a repartir los regalos a lo largo y a lo ancho del mundo en su teneo mágico tirado por los nueve renos. Santa Claus, al igual que el árbol de Navidad, resultó de la combinación de varias leyendas y tradiciones muy antiguas. Entre estas, las escandinavas que mencionan a Odín cabalgando sobre su caballo de ocho patas, dejando a su paso y repartiendo premios y castigos. Y la de Erta, diosa noruega del hogar, que en el solsticio del invierno entraba y salía de las casas por las chimeneas. En esta época los moradores adornaban sus casas antes de su llegada para agradarle. Luego aparece San Nicolás. En oriente se le llama San Nicolás de Mira por la ciudad donde fue obispo. Y en occidente, San Nicolás de Bari. Las leyendas relatan que este obispo se caracterizó por su gran amor por los niños y los necesitados. Heredero de gran fortuna que se decía que por las noches recorría las comarcas, llevando a los vecinos regalos y dejando en las casas optimismo y alegría. Luego esta tradición se asoció con la celebración de la Navidad y se expandió por todo el mundo. Thomas Nast fue uno de los primeros dibujantes que nos dejó ver el aspecto de Santa Claus en 1863. Pero antes de eso, Clement Clark Moore nos había descrito su imagen en 1822 en su poema Una visita de San Nicolás. Más tarde, en 1931, el aspecto de tan querido personaje se difundió por todo el mundo gracias al diseñador Harold Sonbloom, quien dibujó a Papá Noel para una campaña navideña de una marca de refrescos y continuó haciéndolo 30 años después, por lo que quedó en la mente de todos. La leyenda se hace realidad todos los años a partir de la ilusión y la inocencia de los pequeños. Y a la pregunta, ¿existe Santa Claus? Claro que existe. Santa Claus está en los corazones de todos los niños del mundo. Continuamos aquí en tu canal Galerías TV. Esta fue una cápsula más de cultura. Nos vemos a la próxima.